¡Hola, amiguitos míos! Es horrible, o sea, véanlo Es completamente horrible ¿Qué tiene? Me estarán preguntando Les voy a decir que contiene esto Me he cortado el pelo, por cierto, me lo he cortado Y por eso se ve un poquito chiquito Bueno, bastante chiquito Entonces, pues, el caso es que le he puesto chile Chile tajín Dicemos que el chile tajín no pica mucho Y le puse unas pizcas de chile de árbol El chile de árbol, o sea, si eres mexicano Lo conocerás Este con que te pongas una bolita Una ruedita, un granito, te lo pongas aquí Y te vas a enchilar Le puse unas pizcas ¿Qué más les he puesto? Le he puesto un chile verde Que ese se acasa a ver bien Se acasa a ver bien, ahí está el chile verde Que también le puse una salsa valentina Limón, es lo que va a ser esto como más Más, más un poco sabroso Y un poco así Y a lo vez, pues, hará un poco raro esto El challenge Por último, le añadí un poquito de sal Unas pizcas Para que no me empalagara tanto el limón Y se le hiciera imposible Tomarme todo esto O sea, que la verdad es que sí es bastante Para hacer un Un simple vaso Con salsa, chile y de todo O sea, y también le puse Este, salsa magui Que es algo que Que la verdad es que También como que Cala tantito Cuando le pones chile Cuando comienes el chile con salsa magui Te va a doler la paz O sea, es 100% seguro Que cuando comienes un chile con salsa magui Te va a doler la paz Pero bueno, vamos para allá Y vamos a hacer esto 3, 2, 1 We are the wands To ignite the darken skies The champions Of the world that we divide Mira mi lengua Mira mi lengua Dios mío Me quedo esto Que no es prácticamente De ahora De ahora me lo tomo Estoy sudando O sea Esto me hizo sudar tan rápido Que ahí están viendo Vean mi frente Se ve Súper sudada O sea Dos mil años más tarde Te puedo mostrar Que si eres un argentino Un colombiano Un boliviano De otro país De Sudamérica O de Gringolandia De Estados Unidos Se te hará completamente Difícil comerte Esto O tomártelo Más bien Se te hará completamente Difícil Y sudarás más De lo que yo sudé O sea Yo Como quiera Soy una persona menor He probado todos los chiles Que hay He probado la mayoría Que son Son los chiles más picados Entre ellos El chile de árbol Que le he puesto aquí O sea Pica bastante Si pueden ver Ahí se acasan A ver unas pizcas Del chile negro Hay como unos puntitos negros Y la verdad es que pica Guau Bastante O sea Me he enchilado Y miren Todo eso Todo eso Ahí Puro sudor Puro sudor Esta cantidad de chile Te va a dejar Enchilado Ahorita no estoy enchilado Y estoy sudando No solamente por el calor Porque aquí tengo un aire acondicionado Y aún así Tengo el aire acondicionado Y estoy sudando O sea Uff No más porque ahorita Me acabo de limpiar un poco Pero o sea Sigo sudando La nariz Sigue sudando Bueno chicos Así es como toda la gente Comienza a hacer un challenge El día de hoy he hecho Este challenge Y la verdad Es que se puso Bastante bueno Pero bueno Antes que nada Quisiera nominar A tres youtubers Que harán este reto Y los cuales son Amigos míos Yo acabo de empezar Esta como esta tradición Este nuevo challenge Yo soy el que lo acaba de inventar Nadie lo inventó Así que si ven a alguien Que lo suba después que yo Y nadie lo haya invitado Denunciele al canal Y dígale Que Gallus Gamers Creó este challenge Así que bueno Vamos a empezar Así que si El número uno es Buah Nacho Limón Ese es el primero El primero Mi primer amigo Que convocaré aquí mismo El número dos es Zataka Gaming Que ahora mismo me está oyendo En la charla de Skype Me está oyendo Y te nomino Así es Te nomino A este challenge Por último Tenemos a Jazz Galer Que tenemos aquí Su canal también Todos los canales Estarán aquí abajo En la descripción Para por si pueden Por si pueden Decirles a todos Que están en la descripción Que las canales Están en la descripción Del video Decirles que Gallus Gamers Los ha retado al challenge Y les dicen Que vean mi último video Para que se enteren De este challenge Así que bueno Y les ha comentado Ahora mismo Para que se enteren De todo esto Así que la verdad Se va a poner Bastante bueno Este nuevo challenge Que he inventado Yo mismo Y O sea No aguanto Me duele todo el estómago Me duele Todo el estómago Y no aguanto No aguanto Chicos Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que Que les haya gustado Y es que Sigo siguiendo Hasta la próxima Chicos Adiós Chau 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 ¡Suscríbete!